muy buenas pilotos que tal estáis hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a hablar de ese nuevo real decreto uas que como bien saben se va a aprobar el próximo 4 de junio queda hasta el final porque vamos a hablar de ctr vamos a hablar de zona urbana y vamos a hablar de muchísimas más cosas y un poco desgranar lo que va a ser este real decreto uas así que por mi parte sin nada más vamos a dentro vídeo muy bien vamos a empezar con el primer apartado que es donde puedo volar los drones vale este nuevo real decreto una vez que se apruebe por lo que conocemos con respecto al borrador nos viene a digamos a descifrar dos zonas geográficas vale zonas geográficas generales y zonas geográficas particulares vale vale aquellas zonas geográficas generales van a ser por ejemplo prisiones comisarías infraestructuras de comunicación minas y todo el tema este vale luego las zonas geográficas particulares van a ser todas aquellas que no estén contempladas dentro de las zonas geográficas generales vale vale hay que decir que sobre todo en los drones de DJI van a estar bien zonificadas las zonas con lo cual eso es ya una ventaja muy buena porque sabremos dónde se puede volar y dónde no se puede volar y también vamos a decir que en ambas zonas si no tenemos la coordinación al respecto pues no podremos y todos los permisos pertinentes no podremos volar vale así que para tener un poco claro el tema de dónde puede volar el drone pues un poco digamos estamos desgranando esas dos zonas que ese real decreto va a contemplar vale así que nada vamos a pasar ahora al apartado 2 muy bien vamos a hablar sobre el CTR vale vale vamos a ver tenemos claro que dentro del CTR y con este nuevo real decreto por las informaciones que me llegan vamos a tener que seguir teniendo que tener entre la documentación necesaria lo que es el título de radiofonista vale sí que es verdad que también el espacio digamos aerocontrolado va a ser menos restrictivo que hasta ahora vale creemos que por lo menos no va a ser tan amplio con lo cual el vlo sobre porque eso es una buena noticia la altura máxima que podemos coger en la altura de 60 metros vale esta altura vale y digamos que salvo ya cuando sal se saque el documento y lo estudiemos más y le profundicemos más que es lo que voy a hacer estudiarlo y una vez que lo estudie pues volveré al canal para un poco transmitirles los aspectos más importantes, pero yo creo que dentro del CTR, ya les digo, se va a tener que seguir haciendo lo que venimos haciendo ahora. Sí que es verdad también que los plazos por lo que tenemos entendido también van a cambiar con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Interior. Esa comunicación que hacemos, que es una comunicación, no es que el Ministerio de Interior nos dé un permiso. Es una comunicación que hacemos y hasta ahora se venía haciendo con 10 días de antelación, pues ahora hay que hacerla con 5 días de antelación. Y si no me equivoco, no sé si también va a cambiar también con respecto a la hora de solicitar esos esos permisos, esas coordinaciones con los proveedores de servicios aéreos, tanto en aire, que ya sabemos que ya son 20 días, pues yo espero y deseo que por lo menos como mínimo se mantenga y que ojalá sea menos, pero vamos, yo espero que no aumente, vamos, porque ya de por sí es absurdo tantos días para poder planear un vuelo, con lo cual también eso influye también sobre todo a los que nos dedicamos al mundo profesional, ya que muchas veces las operaciones se caen porque el cliente no entiende que deba de esperar 20 días. O sea, el cliente puede entender que puede esperar 5, una semana, pero cuando le dices 20 días, pues muchas veces se echan para atrás. Entonces, ojalá que cuando saque ese requeto, pues el tiempo de lo que es esos permisos que hay que solicitar a los proveedores de servicios se reduzcan y no sean tantos días como hasta ahora. Así que vamos a seguir hablando de otro aspecto que va a ser el vuelo ATZ. Bien, en este tercer apartado vamos a hablar de los vuelos ATZ. Vale, las zonas de tráfico aéreo de adormos ATZ son zonas, son pequeñas zonas designadas para aquellos adormos, digamos que son pequeños. Vale, a falta de confirmación por parte de AESA, con ese nuevo real decreto, se va a tener que seguir, digamos, teniendo que tener lo que es el certificado de telefonista. Vale, eso va a propiciar, como hasta ahora, pues que digamos hay un contacto directo con, digamos, con el aeródromo y también con aquellas aeronaves tripuladas que puedan estar, digamos, volando volando, como pueden ser helicópteros, por ejemplo, que puedan estar volando alrededor. Vale, por otro lado también la formación, digamos, teórica la va a dar a AESA y la formación práctica habrá que acudir, digamos, a entidades reconocidas para poder hacerlas. Vale, eso con respecto a lo que es este tipo de vuelos. Vale, nada, espero que os esté gustando lo que estoy comunicando. Ya saben que a la espera de ese 4 de junio de que salga a ese nuevo real decreto. Así que vamos a pasar ahora a una parte importante, como me imagino que les interesará bastante, que es el vuelo en urbano. Vale, así que vamos a pasar al siguiente vídeo. Vale. Chicos, en este apartado de lo que es el vuelo en ciudad hay que decir que si ya de por sí volar en ciudad, digamos, era complicado. Vale, muchas veces este real decreto, digamos, viene a complicar un poquito más lo que es volar en urbano. Vale. Ya saben que volar en urbano, pues, tiene sus restricciones, limitaciones, riesgos de peligrosidad y otros factores. Así que, digamos, creo que AESA en este caso lo ha restringido un poco más y vamos un poco a hablar en esta chuleta pequeña que tengo cuáles son, digamos, aquellas consideraciones por parte de esas que se consideran zona urbana. Vale. Y vamos a entrar un poquito a hablar sobre esto. Vale. Bueno, para esa zona urbana son núcleos de población con áreas consolidadas por la edificación, áreas residenciales, comerciales, industriales, cuyos terrenos cuenten acumulativamente al menos con accesos rodados, vías públicas, pavimentadas, para acceso peatonal, evocación de agua y alumbrado público. Vale. Hace un poco yo creo que también, digamos, venía atrás. Luego, áreas recreativas que sean de acceso público y en las que existan construcciones o instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, el recreo o el deporte. Vale. En este caso, con respecto, porque decía yo que lo complicaba un poco más, con el anterior decreto, el 1036 barro 2017, que va a quedar derogado por fin, digamos, para volar en un vano teníamos una restricción que era, digamos, o que se basaba en conectar a 150 metros de las edificaciones, ya bastaba. ¿Vale? Vale. Este cambio, digamos, viene a suponer que, por ejemplo, en una zona donde necesitan parques, pues también se va a considerar una zona urbana. ¿Vale? Así que, un poco al respecto de lo que es zona urbana, con este nuevo decreto, bajo mi punto de vista, creo que se va a complicar un poco más. ¿Vale? Si ya teníamos limitaciones, vamos a tener muchas más, como las que les acabo de decir. Y lo que está claro es que un poco, pues, este red decreto también, ya en mi conclusión lo diré, pues trae sus cosas, sus partes buenas y sus partes no tan buenas. ¿Vale? Yo creo que es como todo, ¿no? A esa da una calidad de arena, pero yo creo que, sobre todo, en vuelos urbanos, que es donde, o en zonas de poblado, en zonas de ciudad, que se hacen bastantes vuelos, pues creo que va a estar un poquito más restringido que con el anterior decreto. ¿Vale? Así que vamos a pasar a la conclusión final. Bueno, mi conclusión final, al respecto de este nuevo real decreto UAS, que se va a aprobar el próximo 4 de junio, si todo va bien, y espero que sí, es que lo primero que hay que decir es que está claro que llevamos muchos años los que estamos en el mundo de los drones que estamos esperando este real decreto como agua de mayo. ¿Vale? Se estaba diciendo que se salía en el 2022, después que en el 2023, y parece que finalmente en el 2024 va a salir. Yo creo que es importante que exista un nuevo, digamos, real decreto actualizado, y, digamos, que sea como Europa también está queriendo que sea, ¿vale? O sea, digamos, adaptarse a las normas europeas, que es lo que quería decir. Eso como primer paso, había que hacerlo, sí o sí. Y después, pues como ya les digo, pues hay cosas que me pueden gustar más, cosas que me pueden gustar menos. Creo que, no sé por qué en España, y no con otros países de la Unión Europea, se ponen muchas más restricciones. Así que es verdad que se me olvidó antes también comentarles, y es que los procedimientos a la hora de solicitar los permisos a los proveedores, digamos, del espacio aéreo, como puede ser en Aires, AERCO, o aeródromo, ¿vale? Van a ser todos iguales, ¿vale? O sea, va a ser un mismo procedimiento para todos, ¿vale? Con lo cual, yo creo que está muy bien, ¿vale? Que no que uno te pida una cosa, otro que te pidan otra. Yo creo que adaptarse a un único procedimiento con diferentes, en este caso, proveedores del espacio aéreo, pues yo creo que es muy importante ese paso y yo creo que está bien, ¿vale? Y ya después, pues, ahí, como ya les dije, a esa edad, una de calle, otra de arena, yo creo que los vuelos en zonas urbanas, pues, son los que un poco más riesgo tienen, de hecho, tienen más riesgo, lo han limitado algo más que el anterior Real Decreto 1036 para 2017, ya de por sí tienen bastante burocracia, creo que va a seguir teniendo ahí mucho más, ¿vale? Pero bueno, era importante sacar este documento, espero que salga, y por mi parte, nada más. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, porque vamos a hacer una lista de reproducción de más vídeos, ya cuando salga el Real Decreto nuevo, iré trayendo vídeos al respecto y dándolos a conocer esas nuevas, digamos, cuestiones que hay que aplicar, sí o sí, una vez que ese Real Decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, así que nada, suscribiros al canal, activa la campanita, que no cuesta nada, ¿vale? Y nos vemos en próximos vuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!